¿Qué pasa, mi amorcita? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mi mamá, pero usted no me dijo que me iba a traer un hotel cinco estrellas. Esto no da ni para uno, le digo, ¿ah? No, para uno, pero yo le pongo el resto, mi amorcito. ¿Qué pasa, mi amorcito? A ver, esto no siquiera me va a invitar una copita, algo así. No, no sé, alguna cosa. Ya póngale algo de pasión, pues, a la cosa. ¿Qué pasa, mi amorcita? Aquí dejaron algo, mami. Toda. Qué desastre es mío ese lugar. ¿Cómo? Ah, mi amorcito, pruébe, pues. Gracias, tereca. Oiga, 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 oiga. Espérese, espérese, espérese un poquitito nomás. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué pasó? No haya tan rápido. ¿Cómo? ¿Por qué no? Yo acepté venir a este lugar, pero la verdad es que para yo entregarme, yo necesito una prueba de amor. ¿Pero cómo? Una prueba de lealtad. Pues eso está clarísimo, mami. Una prueba de confianza. Pero si la prueba de la confianza, la prueba de la muerte, clarísima, pues, mami, sí. ¿Acaso no me quedé como tumba con el loco con el que yo la pillé, ah, con el patas negra, ese, yo me quedé violito, no? Sí, pero es que eso no es de lo que yo estoy hablando. ¿Y de qué estás hablando, entonces? Yo necesito que usted, que usted me saque a esas aviones de la casa, incluida a su hermana. Lo puede hacer, sí o no. Pero, cosa que, que usted lo ordene, ¿no, padrona? Yo, esta misma noche la podría sacar de la casa. ¿Cómo así? ¿Así no va? ¿Por qué usted está hablando con el príncipe Erick, po, ah? Lo que el príncipe Erick promete... El príncipe Erick lo cumple, ojeva. Usted me lo promete, usted me lo promete, ¿verdad? Por supuesto, eso lo prometo, mi amor, sí, mamá. Creo que es pa'l cielo, mi diosa de Ébano, mamá. Esta misma noche, las chiquillas dejan la disco. Ahora dime lo mío que me lo merezco.